Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en Mountain Bike Freeride, un mod de la compañía de Unity, bueno un mod, es un juego que han sacado hace ya tiempo, estarán trabajando en él y tal y quieren meterlo dentro de Steam. Bien, os voy a dejar en la descripción del vídeo el link para la gente que quiera votar lo que este juego entre en Steam para que lo metan, está bastante bien, sacan hace poco un modo online, el problema es que hay que configurar bien el mando y tal, yo no estoy jugando en el mando, estoy jugando en el teclado que es bastante más difícil. Pero bueno, para la gente que os mole el descenso, este juego seguramente que os mole bastante, no me creo que me esté haciendo la bajada ahora, llevo media hora dándome hostias para grabar el vídeo. ¡No! ¡Oh! ¡Qué miedo de frenado ahí niño! ¡No te caigas! ¡No! Y bueno, el modo online que quieren meter está bastante chulo, ya que la gente se puede crear sus propios mapas, habrá un montón de mapas que puedes bajar, porque la gente es muy friki para esto, y la modificación de la bici al gusto de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Da el gusto de cada uno? ¡Dios! ¡Pues castañazo! Venga, tengo que hacer eso. Quiere decir que la bicista la vas a poder crear desde cero, ¿vale? O sea, le vas a poder poner toda tu bicicleta. ¡No! Voy a intentar hacer eso, porque tiene una tinta de locura. Mira que no la había visto, ¿eh? Lo he caído, no me lo puedo creer. ¿Por qué no puedo ver por dónde he caído, tío? Vamos. Vamos a intentar hacer otra, así que vaya mejor. ¡Oh, que me marco un 3 en ahí, ¿o qué? Tengo que intentar eso en el salto grande, tío. Tengo que intentar un backflip en ese salto, joder. Dios, pero ¿cómo eres tan rufián, tío? De caerte en una puta recta. Que no es mi piedra, colega. Bueno, vamos a intentar bajar hasta abajo del todo ya, por el carril izquierdo sobre el reset, que es por donde he practicado yo. ¡No! No se me ha cambiado el árbolito. Mira, monto de la vez en la bici. Uy, se tiene que estar contra el puñetero árbol, joder. Bueno, para que quiera complicarse la vida de jugar un juego de los dos. Aunque pongáis en Google, seguramente, Mountain Bike Freeride Game, ya os saldrá el enlace de eso, ¿vale? Para que se lo quiera descargar... Pues ahí lo tiene. ¡No, tío! Puta, sensi. Voy a ir a toda hostia ahora en la bajada, joder. He reventado la puta bici. No voy a parar, hombre, si es que tengo que hacer a toda hostia. Es que es como más mola. Bueno. Luego, para otra cosa que os iba a decir, para la gente que tiene el Oculus Rift, este juego, más bien, está creado o lo han modificado para que le puedan meter en el Oculus Rift, que ya sabéis que es el... Como la consolilla esta que han sacado, que lo que hace es que te pone la visión 3D, son como unas gafas. Pues, imaginaos este puñetero juego con el Oculus. Tienes la hostia, ¿eh? Fue bonito mientras duró, pero nos sacamos un backflick. Bueno, gentecilla, lo siento que sea un gameplay de hostias y más hostias, pero bueno, para la gente que os gustan las bicicletas y os gusta el descenso, aquí tenéis un juego. Chao, chao.